Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video. Mis corazones, el día de hoy les traigo otra compra que estuve realizando en la farmacia de CVS. Esta oferta la estuve realizando el día martes por la noche, solamente que pues no sé si se las voy a subir el día miércoles o el día jueves, ¿ok? Pero aquí está mi compra, chicas. Esta compra la estuve realizando gracias a las ganancias que estuve obteniendo de mi video anterior. Si no han mirado ese video, mis chicas, las invito a que vayan a mirarlo ya que tuvimos una ganancia, no recuerdo, casi de 13 dólares, 14 dólares. Por aquí les voy a dejar la imagen, mis chicas, no me recuerdo. Recuerden que estas ofertas comenzaron octubre 30 y van a estar terminando noviembre 5. Mis chicas, espero ya este video les guste, les agrade. Si es así, no olviden de regalarme ese like. Recuerden que eso me ayuda bastante para que YouTube recomiende este video a más personitas y esta casita siga creciendo. Ya casi llegamos a los 10 mil suscriptores, muchísimas gracias. Sin ustedes no sería posible esto, muchísimas gracias por siempre dejarme ese like. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, es completamente gratis. Recuerda que no me pagan ni por tu suscripción, ni tampoco por tu like. Así es de que no olvides de regalarme ese like si este video fue de tu agrado. Bueno, vamos a comenzar, chicas, con esta oferta. Como les mencioné, estuve realizando estas ofertas gracias a esas ganancias que estuve teniendo en esta cuenta de ahí, chicas. Y voy a empezar aquí con esta oferta. Esta de aquí es una paleta de sombras. Trae sombras y trae para labios y también trae para aquí como rubor y también como bronceador. Aquí está preciosa, mis chicas. Este de aquí está a $9.99 y esta entra en la oferta de compra uno, un gift set. Pero este no es un gift set, esta es una paleta de sombras que se considera como el gift set de $9.99. Cuando compras uno te regresan $6 en Extra Bucks. Aquí yo estuve comprando esta paletita de aquí. Por aquí van a estar mirando el recibo. No tenía cupones ya para estos, pero como les mencioné, estuve usando mis ganancias de mi video anterior para estos productos de aquí que les voy a mostrar. Este de aquí, $9.99, pagamos eso. Nos regresan $6 en Extra Bucks por comprar uno, quedando a $3.99. Para mí, chicas, yo lo considero como completamente gratis gracias a esas ganancias, mis chicas. Aquí está. Este, mira, así. Aquí otro producto también que para mí me quedó completamente gratis es para este otro gift set. Este de aquí, miren, está bello. Son brochas. Y este es de la marca Profusion. Es de esta marca de aquí. Aquí se mira mejor. Ahí está. Es de esta marca de aquí. Son unas brochitas. Vamos a abrirlas aquí para mostrárselas bien rapidito, chicas. Esta está perfecta. Si ustedes tienen adolescentes que ya se empiezan a maquillar, es perfecta para un regalo. Vienen envueltas, miren. Vienen así. Y vienen envueltas en un papelito así. ¿Ok? Se las voy a mostrar por si ustedes se quieren animar a comprarlas. Un open box y toda la cosa. Miren, ahí están. Ay, ignoren mis uñas, eh. Ahí están. Esta oferta, chicas, es compra uno. Y entran en esta oferta de compra un gift set también de $5.99. Y te regresan un extra box de $4 dólares. Esta está a $5.99. Y por esta igual tuve que rolar extra box. Me regresaron $4 dólares quedándome este por $1.99. Así les quedaría a ustedes, pero como les mencioné, esto para mí, pues para mí me quedó completamente gratis estos dos de aquí, ya que los hice en esa cuenta que obtuve esa ganancia, mis chicas. Aquí, otra oferta que se las voy a decir oferta por oferta y después fue cómo fue que yo la estuve realizando. Es para la oferta esta de los gift sets de $14.99. Cuando compras uno, te regresan $10 dólares en extra box. Ahí está, ¿ok? Este es un gift set, trae sombras, trae otro lápiz y trae una brocha por acá, un delineador. No, es un rímel de pestañas, perdón. Este lápiz de ahí, otras sombras de ahí. Este bálsamo es como un gloss. Ahí están, ¿ok? Trae en total seis productos. Ahí está, trae tres, seis productos a $14.99. Cuando compras uno, te regresan $10 dólares en extra box. Aquí, como si no tenemos cupones, por ejemplo, tres de descuento en la compra de doce para cosméticos, aquí tendremos que pagar los $14.99. Te regresan $10 dólares en extra box, quedándote por $4.99. Pero, mis chicas, ahorita yo aquí les voy a decir cómo este producto de aquí me estuvo quedando por $0.49. Siguiente oferta aquí que estuve aprovechando, mis chicas, es para esta oferta del cotonel. Aquí la oferta es gastas $15 y te estarán regresando $5 dólares en extra box. Entran estos cotonel, están a $4.99. Entra, perdón, también el papel escad que está a $9.99. Yo me lo quise traer así porque necesito Kleenex, porque ya saben, ¿verdad? Les he comentado que mis niños los tengo un poquito malitos, incluyéndome yo. Así es de que andamos con el Kleenex a todo lo que da. Ya me cabé dos cajitas, chicas, de las que ya había cuponeado. Entonces, me traje así $4.99, $4.99. Y este Kleenex de aquí, el paquete, el paquete de $3 a $4.99. Por estos tres productos, es un total de $14.99. Para estos productos, chicas, para estos de aquí, tenemos cupón de $1. Por aquí les va a salir en qué librito estuvieron saliendo esos cupones. Así es de que yo aquí estuve descontando dos cupones de $1, ya que di cupón de $1 para este y cupón de $1 para este. Para Kleenex yo no tenía cupón, lo escaneé y tampoco tenía cupón. No sé si en el P&G venga, no recuerdo. Así es de que yo nomás estuve utilizando esos dos cupones de $1 manufacturero para estos Cotonel. Bajando el total a pagar $12.97, te regresarían $5 en Extra Box, quedándote a $7.97 o $2.65 cada uno. Pero igual, ahorita les voy a decir cómo es que en esta oferta me estuvieron quedando estos papel higiénico y esta cajota de Kleenex por tan solo $0.49. Aquí otra oferta que estuve aprovechando y estuve yendo de hecho a otra tienda porque en la tienda que les compartí el primer video, no encontré papel Cotonel, ya que de hecho esa era mi oferta, combinarla con Cotonel, pero no encontré. Así es que yo estuve aprovechando esta oferta. En otra cuenta, chicas, es para los cosméticos de CoverGirl. Esta oferta es límite de una vez por tarjeta. Aquí yo estoy utilizando otra tarjeta, mis chicas. Aquí estos en la tienda están a $6.49. Los lápices que les enseñé en ese video en esta tienda estaban a $7.29. A mí me va a quedar un poco más elevado. Por eso es que decidí traerme estos, pero ya saben que yo prefiero los otros. Pero como yo aquí quería aprovechar estos cupones que tenemos para sacar el papel económico, pues me estuve trayendo estos de aquí a $6.49 por tres. Es un total de $19.47. Aquí estuve descontando también el cupón de $4 instantáneo que nos dio la semana pasada. Y también estuve dando tres cupones de $3 para estos cosméticos, bajando el total a pagar $6.47. Si lo haces así solito, pagas $6.47. Te regresan $8 en Extra Bucks por comprar tres, quedándote completamente gratis, más una ganancia de $1.53. Entonces, ¿qué fue lo que yo estuve haciendo, mis chicas? Aquí lo que yo estuve haciendo es que yo estuve comprando los CoverGirl con el cotonel. Ok, CoverGirl con cotonel. Y también estuve agregando el Gipset de $14.99. Aquí $14.99, $19.47 por CoverGirl y $14.97 por cotonel. Es un total de $49.43. Aquí también estuve utilizando el cupón de $8.40. Por aquí van a estar mirando el recibo. Cupón de $8.40, cupón instantáneo de $4 de CoverGirl, tres cupones de $3 para CoverGirl y dos cupones de $1 para cotonel, bajando el total a pagar $26.47. Eso lo puedes rolar tú en Extra Bucks. Te regresan, o me regresaron más bien, $10 por el Gipset de $14.99. Me regresaron $8 por CoverGirl y $5 por cotonel, quedando esta compra a $3.43 o a $0.49 cada uno, si lo dividimos entre los siete productos, mis chicas. En esta caja de tres de Kleenex a $0.49, este papel higiénico del cotonel, este Gipset y los tres cosméticos de CoverGirl. Siento que es un excelente precio. Es otra manera, chicas, de ustedes aprovechar estos productos, chicas, porque nos están quedando a un excelente precio, gracias a los cupones que tenemos de CoverGirl de $4. Recuerden siempre de usar sus cupones de alto valor con ofertas que ustedes necesitan. Por ejemplo, yo aquí estuve aprovechando, metiendo estos económicos a $6.49, metiendo el cotonel y el Kleenex son productos que yo estoy necesitando continuamente aquí en casa. Y antes de continuar, mis chicas, le quiero dar muchísimas gracias a Mónica de Mi Ojo Fit, que me estuvo contactando, mis chicas, para pasarles esta información, por si ustedes también se quieren dar un regalito para ustedes. Les estoy hablando de la faja esta de Mi Ojo Fit. Se pronuncia Mi Ojo Fit, creo que así me dijo que se pronunciaba esta marca de estas fajas de aquí. Si no han mirado el video que ya tengo para estas fajas, se los voy a dejar por aquí por si gustan mirar ese video. Aquí, mis chicas, a Mónica tiene un especial o la página de Mi Ojo Fit tiene un especial de compra una faja y la segunda te la van a estar dando al 50% de descuento con el envío completamente gratis. Y si tú no tienes para pagar ahorita, mis chicas, ahorita tiene esta nueva opción que tiene el Shop Pay. Por aquí lo van a estar mirando. Ustedes ponen su tarjeta de crédito o débito y tienen la opción de pagar en cuatro pagos sin intereses. Ustedes pueden elegir sus pagos, sea manual o mensual. Para calificar, solo tienen que vivir en los Estados Unidos. Aquí les voy a mostrar una imagen por si ustedes quieren aprovechar. Les voy a mostrar las fajas. Las fajas las pueden combinar o pueden ser las dos iguales, mis chicas. Como les digo, yo solamente tengo esta de aquí. Si gustan mirar ese video, la de broche no la tengo, mis chicas, pero por aquí van a estar mirando una imagen para que vean ustedes cómo es que se ve. Y también les dejo el link aquí abajito en la cajita de información directo a su página por si gustan pasar, mis chicas. También otra cosa, si van a ordenar su faja, por favor asegúrense de medirse por debajo del ombligo para que así obtengan la talla correcta, ya que si corren un poco chicas. También otra cosa, la de broche, me deja saber aquí, ella que no estira tanto, así es que si se tienen que medir bien para que agarren su talla correcta. También las dos son ideales para hacer ejercicio, la de broche es más para vestir y la de cierre se usa más con una blusa debajo. Esa es más como más para hacer el ejercicio. La de broche la pueden estar utilizando más para salir, por ejemplo, con un vestido. No sabría decirles si se marca o no porque como les mencioné, no la tengo mis corazones. También la pueden usar de 6 a 8 horas, la de broche y la de cierre, si la pueden usar de 4 a 6 horas, pero tiene que ser con una blusa abajo en ese video que les digo que ya tengo, ahí les dejo también esa información. Y para comprarse esta faja, mis corazones, como les digo, es compra una, la segunda al 50% de descuento y el envío completamente gratis. Más aparte tenemos un código de descuento que sería Angie 50. Y como les mencioné, esta oferta termina el 5 de noviembre. Por si ustedes se quieren dar pues un regalito, mis corazones, también me dejan saber si es que llegan a comprar alguna faja o si llegan a ordenar algo. No nada más tienen las fajas, mis corazones, también encuentran leggings, también encuentran cremas. Las invito a que vayan ya que también encuentran Sport Brass. Mónica me estuvo mandando unos a mí y de hecho me los quise tratar, chicas, para mostrárselos, pero lamentablemente este es large y yo soy large, pero este viene reducido, no es su talla. Por eso les digo que vayan a la página, mídanse bien para que pidan correctamente sus tallas si es que llegan a pedir. Me dejan aquí en los comentarios si es que ya la tienen o si ustedes ya pidieron algo de esa página. Y bueno, espero y ustedes se den su regalito también, mis corazones. Y bueno, ya que les dejé esa información, mis corazones, aquí abajito van a encontrar toda la información de esa página y el link directo también de ellos y también con el código de descuento. Y bueno, vamos a continuar aquí con mi siguiente oferta que estuve aprovechando, ya que como les he dicho, estos yo los utilizo para mis niños, los utilizo, estos de aquí son los shampoo del suave. Esta oferta es una oferta no anunciada, si no han mirado ese video, los invito a que vayan a mirar ese video. Esta oferta es compra dos y te estarán regresando tres dólares en Extra Box y están en BOGO. Compra uno, el segundo al 50% de descuento. Estos de mi tienda están a 2.99, uno lo cobran a 2.99, el segundo a 1.49. Aquí no tenemos cupones para esto, bueno, sí tenemos, pero yo no tengo, así que yo no estuve utilizando cupón. Estuve rolando o pagando 4.48, me regresaron tres dólares en Extra Box quedándome por 1.48 o 74 centavos cada uno, lo cual no está nada mal porque como ahorita les digo, estos sí los utilizo. Y bueno, espero ya este video les haya gustado, mis corazones, esas fueron mis compras. Mi última compra, yo creo que a Yoa sí voy a cerrar ya esta semana. Quería ir por más regalos de estos ya que os quedan a un excelente precio, mis corazones, y más sí cuando nos dan los cupones de gasta. Entonces, espero les haya gustado. Aquí está el otro paquete de Cotonel. Si fue así, no olviden de regalarme ese like, recuerden que eso me ayuda bastante y este video pues sí lo hicimos aquí en casita. Esta vez no les pude grabar en la tienda ya que fue de entrada por salida y dije, ni modo, lo grabo en casa. Yo me paso a retirar mis corazones que tengan un excelente tarde día-noche. No se olviden que tenemos plan de ofertas, también ofertas no anunciadas y también los videos de compra de CVS. nos vemos en un próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!